La provincia de Mendoza Tito de Francisco Muy contentos de estar En el marco del festival de cine Mirado este En la propia casa Del artista tipo Tito de Francisco Y sobre todo porque bueno No llegamos, queríamos proyectar ahora En el marco del festival la película Matar la tierra La verdad que no quisimos correr riesgo Porque es la lata original Así que nos hemos Comprometido justamente a poder Digitalizar la película Y esperamos que la próxima edición del festival Podamos proyectarla Porque la verdad que hay Creo como una No solamente una intriga Sino una deuda pendiente Con muchos en Mendoza Para poder volver a proyectar En esa pared Esto se tiene que transformar No en una propiedad privada mía Ni en homenaje Como soberbia a mí Decir yo soy este No señores Transmítanlo boca a boca Esto es Esto es ganado Para mi pueblo Para mis vecinos Para la cultura Del departamento Esto le pertenece Al departamento Y que acá Esto se transforme En una galería de arte Importante el reconocimiento De la prensa De las autoridades Voy a cumplir 70 años Ya lo dije en el discurso Creo que lo tienen registrado Pero en esta nota Quiero volverlo a repetir El arte es Jugarse la vida Por lo que se ama Y usted lo sabe Vicente Calizana En realidad Como dije en el discurso No es para mí Es para ustedes Ustedes lo están haciendo Ustedes se sienten orgullosos de mí Pues yo me siento Muy orgulloso De ustedes Y de mi pueblo Me voy No te vayas Espérame Espérame ¿Cómo es esto? Yo creo que uno Nace con el don De Dios Uno nace ya Y no sabe Por lo que hace Simplemente sabe Que hace Lo que le gusta Lo que siente Uno pinta Porque expresa Sus sentimientos Lo que no puede decir Con palabras Uno hace una película Porque Ve en esa película El reflejo De su vida Y la vida De su pueblo Como Aquel que hace Una canción O un poema O escribe un libro Esto no se hace Por negocio Aquel que lo haga Por negocio Está muy bien Pues sabrá vivir Un poco mejor que yo Pero yo lo hago Por amor al arte Y me enorgullezco De hacerlo Por amor al arte Amor al arte Entonces te marca Este lugar Muy bien Y el texto En la Argentina Sanitaria de Cultura Tito de Francisco Puebla Y el gobierno de Mendoza Rima el homenaje Al artista Tito de Francisco Por su aporte A nuestra cultura ¿Cómo no me van a dar aliento Ustedes a mí Para seguir adelante Cuando quiero aflojar Aparecen ustedes ¿Eh? Y aparecen estas cosas Inesperadas ¿Cómo tomás ese retorno? Cuatro distinciones En un día Anoche fue la del La del Rotary Y me llevaron a Tupungato Y ahí está el pergamino Esta mañana Dos recién Cuatro Muchachos ¿No le parece Que me parezco A Messi o Maradona? Bueno la verdad Que nosotros Muy contentos Como llega A finalizar Una nueva edición Del festival Y creo que La particularidad Del mirado oeste Empezó a dársela La presencia De proyectar cine En los departamentos